El perro grande, esto es de vaca. Y recuerden que cuando se dio la parte respiratoria, había algo que se llamaba aparatoioides. El aparatoioides está formado por varios huesos. De hecho, esto es el aparatoioide, esto que parece en las patas. Y si yo tapo el aparatoioides, y todo el resto que me queda es la laringe. Todo esto es la laringe. Y recuerden que la laringe estaba formada por varios cartílagos, mientras que el aparatoioides estaba formado por huesos. Pregunta, ¿para qué servía la laringe? ¿Cuáles eran las funciones? Díganmela rápido. Ya, pásalo rápido. La laringe, primero, regulaba el ingreso del aire. Impedía el ingreso de cuerpos extraños. Y por otro lado, se encontraba el órgano de la fonación. Es decir, en ella se encuentran las cuerdas vocales. Esas son las tres funciones que tiene la laringe. Pero vamos a partir explicando, primero, el aparatoioides. Recuerden, cada parte del aparatoioides son huesos. Son varios huesos que forman este aparato. Si se dan cuenta, la primera asta, que es la más grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es la primera. De hecho, esto es lo que se pega a la cabeza, a la fosa temporoioide del cráneo. Esto se llama estiloioides. Todo termina en dioides. Estiloioides. ¿Ya? Pero inmediatamente viene otra. Fíjense. Aquí es como que se está dando la vuelta. ¿Cómo te puedo ver? Me da permiso. Cuando se está dando la vuelta, se va a llamar epioides. Que es la segunda. Entonces, estiloioides es la más grande. Cuando se está dando la vuelta es cerato, o sea, epioides. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y después cambió de dirección. Y fíjense, esa parte que viene ahí. Es el cerato. Y cuando cambia de dirección, ya es el ceratoioides o quiratoioides. De los dos nombres son válidos. Y entonces, repito, estiloioides, epioides y ceratoioides. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hemos nombrado hasta el momento tres. Y después se dan cuenta que hay una pata larga que va al tiroides. ¿Sí? Sí. Esa pata larga que va al tiroides corresponde al tiroioides. 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 Por lo tanto, ¿cuántas hasta hemos nombrado? Cuatro. Cuatro. Repito. Estilo. Epi. Epi. Cerato. Ceratoioides. Y la pata larga que va hacia atrás, tiroioides. Y eso se repite por dos, porque está por un lado y por otro lado. Pero los aparatosioides es uno o son dos. Uno solo. Quiere decir que la mitad derecha tiene que estar unida de alguna manera con la mitad izquierda. El vacíoides. Y si yo lo miro en esta posición, hay algo que está transversalmente. El vacíoides. Que es una sola. Que ese es el vacíoides. De hecho, de los huesos que tiene el aparatoioides, uno solo es impar, el vacíoides, que es el que lo está uniendo. Por lo tanto, si se les preguntara en total el aparatoioides, ¿cuántas astas tiene en total? Nueve. Cuatro a cada lado, que serían ocho. Y la que la está uniendo, que es el vacíoides. Y si ustedes se dan cuenta, este vacíoides, hacia adelante tiene una prominencia. Algo que sobresale. Algo que sobresale. Eso que sobresale es el proceso lingual. Y si se llama proceso lingual, ¿quién se tiene que unir aquí? La lengua. La lengua. Pero recuerden que el aparatoioides del perro no tenía proceso lingual. ¿Ya? Tenía la misma acta, es decir, estiloyoides, epíoides, ceratoyoides, estiloyoides y vacíoides. Pero no tenía proceso lingual. Se une de otra manera. ¿Ya? Pero no tiene. Y si esto fuera equino, el equino tiene un proceso lingual muy grande, muy desarrollado. ¿Ya? Repito rápidamente y miro la otra acta. ¿Cómo se llamaba la más grande? Estiloyoides. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Después cuando se estaba dando la vuelta, epíoides. Después ya definitivamente cambió de dirección. Ceratoyoides. ¿Qué es esa? Sí. ¿Sí? Y después cuando se iba hacia atrás. Tiroioides. Se llama tiroioides porque se llama el cartílago tiroides de la laringe. ¿Ya? Y transversalmente había una, que es el vacíoide, el cual tenía un proceso lingual. ¿Quién no tenía proceso lingual? Es el perro. ¿Ya? Pero lo nombro porque obviamente acá podemos preguntar. Se acabó ahora el dioides y comenzamos con la laringe. Y de la laringe voy a pinchar el cartílago más oral. Fíjense. ¿Sí? Que es como una lengüita. Es como una hoja. El cartílago más oral, el que está más adelante va a agarrar abundancia. Y es la epíglotis. ¿Ya? La epíglotis, insisto, es impar, el que está más hacia adelante. Y de hecho es el cartílago más elástico. ¿Qué significa más elástico? Que se va hacia adelante o hacia atrás, dependiendo si el animal está respirando o está comiendo. Obviamente, si está dirigido hacia adelante, ¿el animal está respirando o comiendo? ¿Hacia adelante está respirando? Respirando. Respirando, porque cuando el animal está comiendo, este epíglotis se tiene que ir hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque tiene que cerrar la entrada de la laringe. Porque si queda abierta, el alimento sería por la laringe tráquea. Pulmones generan una neumonía por aspiración. ¿Lo de los narines? Exacto. ¿Ya? Ahora, esta laringe tenía varios cartílagos. Ya nombré uno, que era impar. Tenía tres impares y los otros eran pares. Veamos primero los impares. Yo voy a pinchar ahora lateralmente. Fíjense. Todo eso que estoy tomando y pinché en una parte, es el cartílago tiroides. De hecho, el cartílago tiroides es el más resistente. Y si se recuerdan, cuando explicó el profe García en la clase, este cartílago tiroides está formado por dos láminas. De hecho, yo estoy pinchando una lámina ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero si miro por el otro lado, esa es la otra lámina. Es decir, el cartílago tiroides, que es uno solo, tenía una lámina por un lado, otra lámina por otro lado, que eventualmente se unían. Y cuando se unían, formaban el cuerpo. No es que existan dos tiroides. El tiroides es uno solo, pero tiene ¿cuántas láminas? Dos. Entonces, yo ahí acabo de marcar una lámina, pero podría haber marcado el otro lado, y sigue siendo lámina. ¿Y qué hubiese sucedido si hubiese marcado acá abajo? El cuerpo. Ese es el cuerpo. Y si ustedes recuerdan, el cuerpo tenía un relieve, una prominencia, que se llama prominencia laringe o tiroidia, que en el ser humano es lo que se conoce como la manzana de Adán. ¿Ya? Pero si marcamos esta prominencia y le ponen manzana de Adán, está malo. ¿Ya? Porque se llama prominencia laringe o prominencia tiroidia. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa tenía que acá no se ve muy bien? Estas láminas de tiroides tenían un cacho para adelante y un cacho para atrás. ¿Cómo se llamaban los que iban para adelante? Procesos cornuales anteriores y los que iban hacia atrás, procesos cornuales posteriores. ¿Ya? Eso es lo que me interesa desde cartílago tiroides. Ojo, no confundan con glándula tiroides. No. La glándula tiroides está relacionada con estos cartílagos, pero tienen otras funciones porque son glándulas. Esto es cartílago. Ok. ¿Qué otra cosa puedo ver en esta muestra? La tránsula. Si yo marco ahora hacia atrás, fíjense, lo voy a mostrar ahí para que todos puedan ver. Ahí se acabó el tiroides. Pero acá atrás se ve un arco. ¿Sí? Sí. El cricoides. Ese arco es del cricoides. Pero el cricoides tenía un arco y tenía por arriba una lámina dorsal. Toda esta parte acá arriba, y lo vamos a pinchar, de hecho está con músculo todavía, que se ve negro. Esa es la lámina dorsal. ¿O es la cresta? Recuerden que el cricoides era como un anillo. Tenía un arco ventral y una lámina dorsal. Por lo tanto, lo que estoy marcando aquí ahora es la lámina dorsal del cricoides. Y nunca olviden que tenía una cresta sagital. ¿Ya? La cresta sagital porque estaba justo al medio. O también se llamaba proceso muscular. ¿Por qué proceso muscular? Porque a cada lado había músculos. ¿Ya? Ahora, ¿se podrá confundir el arco del cricoides con el tiroides? No. Para nada. Porque claramente se nota dónde termina el tiroides. Y obviamente lo que viene inmediatamente por detrás tiene que ser el arco del cricoides. Y si yo les preguntara, ¿qué debería ser eso que viene más atrás? La tráquea. Eso ya es tráquea. Eso ya es un anillo tráqueal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si yo miro otros cartílagos más que están acá, y voy a marcar uno. ¿Se dan cuenta que son como dos orejitas? Yo marqué una sola. Eso corresponde a los cartílagos corniculados. ¿Y los cartílagos corniculados cuántos son? Dos. Son pares. De hecho, yo marqué uno solo. Se nota claramente el que está marcado y el que no está marcado. ¿Se ven esos dos? Sí. Porque literalmente se ven dos cachitos. Son para atrás. Exacto. Van para atrás. Y eso era lo que tenía el bovino. Porque obviamente hay un aritenoide, pero que no se ven estos. Porque hay que partirlo para verlo por dentro. Y yo no sé si está el partido acá. Y si no, lo voy a buscar porque tiene que estar. Acá está. Fíjense. Acá está partido. Claro, claramente se tomó la laringe y se partió por la mitad. Pero yo sé que si lo miro por fuera, ¿quién era el cartílago duro que estaba por fuera? El tiroides. No, el tiroides. Una lámina del tiroides. Eso tiene que estar claro. Si yo miro acá y lo voy a pinchar. Para allá y para adelante. ¿Qué debería ser eso que pinché? Que está a la mitad solamente. Pero era el cartílago más oral. Está a la mitad. Que es el más elástico. Sí, sí. Ah, el epíglotipo. El epíglotipo. Fíjense. Está a la mitad del epíglotipo. Porque recuerden que se hizo un corte sagical. Pero está a la mitad. ¿Ya? Falta obviamente la otra mitad. Ahora, si yo pinchara eso. Un cuerno. ¿Qué debería ser ese? ¿Qué cartílago? El corniculado. Obviamente tengo uno solo. ¿Corniculado? No, no. ¿Cartílago corniculado? No, no hay corniculado anterior ni en los posteriores. De hecho, el que marqué ahí, ¿se dan cuenta? Ahí hay dos. Ah, verdad. Hay dos. Pero está cortado por la mitad. Entonces yo veo uno solo. Si se dan cuenta, el retomo. Está marcándose uno solo. ¿Por qué no puedo marcar el otro? Porque el otro no está. Si se cortó. ¿Ya? ¿Ah? ¿Hay un malado? Los dos cartílago corniculados son iguales. ¿Y el uniforme? No, es que ojo. El bovino no tiene uniforme. Ah, no. Por eso no lo he nombrado todavía. Aquí quiero ya lo primero. Lo más macroscópico que lo más grande. Porque obviamente en el poro todo es más chiquitito. ¿Ya? Entonces, sí. Ahí está un cartílago corniculado. Uno solo porque el otro no lo puedo ver. Porque se sacó la otra mitad. Ahora, ¿por qué está de esa forma? Ahora, yo voy a marcar adentro algo. No sé si se alcanza a ver que donde marqué se ve como un cartílago triangular. Sí. Fíjense. Literalmente se ve como un triángulo. Como veo. No, pues si no lo voy a ver todavía, si no lo muestro para allá, ¿cómo lo va a ver? Difícilmente lo va a ver. No lo voy a ver. Se dan cuenta que donde marqué es prácticamente como un triángulo. Y si hay como un triángulo, termina en una punta. Estoy mostrando solamente el triángulo. Ese triángulo que estoy mostrando ahí es el cartílago aritenoides. ¿Pero cuántos aritenoides hay en? Dos. Uno a cada lado. Obviamente yo puedo mostrar uno porque ahí tengo la mitad. Pero si marco la punta... Fíjense. Ahora marqué la punta de este cartílago aritenoides. Y esa punta es lo que se llama proceso vocal. ¿Ya? Por tanto, el proceso vocal de qué cartílago es? Aritenoides. El cartílago aritenoides. ¿Ya? Fíjense. Estoy marcando justo la punta. Hacia abajo, obviamente. ¿Ya? Ese es el proceso vocal. No vocal. Vocal. ¿Por qué se llama proceso vocal? Porque de ahí se origina ¿qué? Las cuerdas vocales. Vocales. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quisiera buscar la cuerda vocal, tengo que marcar inmediatamente el pliegue que viene hacia abajo. Y fíjense. Ahí marqué el pliegue que viene hacia abajo. Por lo tanto, esa es la cuerda vocal. Y obviamente estoy marcando una sola cuerda vocal porque la otra está en el otro lado. ¿Ya? Ahora, esa cuerda vocal va del cartílago tiroides, o sea, del cartílago aritenoides hasta el tiroides. Por eso también se podría llamar ligamento tiro-aritenoidio. ¿Por qué tiro-aritenoidio? Porque va del tiroides al aritenoides. ¿Ya? Ahora, si yo eso mismo lo muestro, pero en la laringe completa. Quiero que miren al fondo. No sé si alcanza a ver que es un área más estrecha. Sí. ¿Sí? Usted me dice si lo levanto o no, porque yo no lo puedo ver. ¿Lo ve? Fíjense. Allá en el centro, en el lumen, se ve un área más estrecha. Sí. ¿Se ve? Sí. Sí. Donde está más estrecho es justo donde están las cuerdas vocales. Pero el espacio que había entre las cuerdas vocales tenía nombre. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el espacio que estaba entre las cuerdas vocales? ¿Lo ven? ¿Ven el espacio más estrecho en el centro? Sí. Glótis. ¿La glótis? La glótis. Glótis, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Es que usted me dice si lo bajo o lo levanto, porque yo no lo veo por allá. Se ve que hay un área más estrecha. ¿Sí? Por lo tanto, esa área más estrecha es la glótis. Por lo tanto, lo que está formando esa glótis tiene que ser las cuerdas vocales. La cuerda vocal derecha y la cuerda vocal izquierda. Pero también sabíamos que por detrás de esta glótis había un espacio que se llamaba infraglótico. Porque infraglótico, recuerden que esto no va horizontal, sino que va inclinado. Y como queda por debajo de las cuerdas vocales, y debajo de la glótis, se llama espacio infraglótico. ¿Y cómo se debería llamar el espacio que queda por arriba? Infraglótico o vestíbulo laríngeo. Esos eran los nombres que tenían. ¿Qué pasa con el perro? Veamos esto de acá primero. Primero, si yo pincho eso. ¿Estamos de acuerdo que esa es la epíglote? ¿Sí? No podría ser otra cosa porque el que está más adelante dice, no me creen, ahí está la lengua, o lo que queda de lengua. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la epíglote. ¿Y qué cara de la epíglote estoy marcando ahí? ¿La cara laríngea o la cara lingual? Laríngea. Laríngea. ¿Por qué va para la laríngea? Si yo lo hubiese pinchado por el otro lado, ahí sería la cara lingual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Si yo marcara ahora acá. ¿Qué cartílago marqué? Tiroides. Tiroides. ¿Y qué parte específicamente del tiroides? La lámina del tiroides. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pero si yo eso mismo lo marcara ahora, acá abajo, el cuerpo del tiroides. Ya recuerden que el tiroides es uno solo, tiene lámina y cuando se pone por abajo, forma el cuerpo del tiroides. Difícil es preguntar por la prominencia laríngea o tiroides porque es muy pequeñita. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa podría marcar? Y voy a marcar ese cachito ahí, fíjense. ¿Se dan cuenta que hay dos cachitos? Yo marqué uno solo. Quiero que todos lo vean porque estos son más chiquititos. Hay dos cachitos, pero yo marqué solamente uno. Estos son los cuneiformes. No enredo con eso. Cuneiformes. Ojo, aquí ya aparece el cuneiforme y la vaca no lo nombré porque la vaca no tiene. ¿Se dan cuenta? Eso es un cuneiforme. Marqué uno solo. Por haber marcado los dos, pero marqué uno solo. ¿Sí? ¿Se ve? De hecho, son los cachitos que están como más adelante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si yo marcar algo más atrás ahora, ¿Se dan cuenta que ahora marqué algo que está más atrás? Ese es el cuneculado. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Qué es lo que está más atrás? Son como los bordes de un hoyito que hay. Son como los bordes de un hoyo largo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Cuneculado. ¿Ya? Recuerden, los cachitos que van para adelante siempre son los cuneiformes. Cuneiformes. Los que van para atrás, que son como el borde, Cuneculado. Corresponde al cuneculado. ¿Notan la diferencia entre las dos estructuras? Sí. ¿Sí? Y tanto los cuneculados como el cuneiformes son cartílagos pares. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Ahora, esta laringe se puede abrir, por lo tanto, yo voy a abrir, no se ponga nervioso. Fíjense. Estoy abriendo, y si se alcanza a ver, se ven dos depresiones. Sí. Y yo puse el alfiler dentro de una. Ustedes me dicen si lo inclino más o no. Ustedes me dicen si lo ven, porque yo no puedo verlo. Sí, se ve. ¿Se ven que hay dos depresiones a los lados? Sí. Sí. ¿Depresiones son como un hoyo largo? Sí. ¿Sí? ¿Se ven? Sí. Sí. Si alguien no lo ve, me dice, para mostrarlo, moverla. ¿Se ven? Sí. A cada lado, son dos. ¿Sí? Esas depresiones que acabo de marcar son los ventrículos laringios laterales. ¿Por qué laterales? Porque cada uno está a cada lado. Y para que haya ventrículos laringios laterales, tienen que tener un borde que va para adelante y un borde que va para atrás, porque si no hubiesen borde, no podría estar esta depresión. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a marcar, o tratar de marcar, el plie que va hacia atrás. Piensa. Ahí marqué el plie que va para atrás. Sí. Ese plie que marqué hacia atrás, corresponde a la cuerda vocal. ¿Ya? Insisto, es como una piscina que tiene un borde para adelante y un borde para atrás. La piscina era el ventrículo laringio lateral. El borde que va para atrás, que es el que acabo de marcar, corresponde a la cuerda vocal. ¿Ya? Ojo, después por último se acercan más las muestras para que las puedan ver. Así, así va. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Ustedes me dicen cómo pongo la muestra? Porque yo no puedo ver de acá. Sí, súper perfecto. Sí, sí, sí. Ahí se ve, pero perfecto. ¿Ya? ¿Ustedes me dicen? ¿Qué es esto? Yo no veo lo que están viendo ustedes. ¿Sabes el color? ¿Ya? ¿Vieron? Pero así como tiene un borde hacia atrás, tiene un borde hacia adelante. Y vamos a tratar de marcar el borde hacia adelante. Ahí marca el borde que va hacia adelante. Sí. Y ese borde que va hacia adelante es lo que comúnmente se llama como cuerda vocal falsa. Pero el nombre correcto es pliegue vestibular. ¿Por qué pliegue vestibular? Porque está en el vestíbulo. Recuerden que el espacio que había por delante en las cuerdas vocales o por delante en la gnotis era el vestíbulo. ¿Ya? No sé si no alcanzan a detectar allá. El pliegue está por delante. Recuerden que hay dos pliegue. Uno que está por delante del hoyo y otro que está por detrás. El pliegue está por delante, el plie vestibular. El que está por detrás, en la cuerda vocal. ¿Sí? ¿Se ve eso? Ahora, obviamente, preguntarnos la muestra es como complejo. Porque tendremos que estar todo el rato con la muestra llena. ¿Pueden hacer el esfuerzo? A menos que, ¿y qué podría ser? Partiendo por la mitad, ya libre. ¿Que queda libre? ¿Que queda libre como esto? ¿Y si se puede hacer? ¿Pero para que se nos cumpla por ahí, eh? No, si se puede hacer. Así que para que no digan, ah, que no lo pueden preguntar, si se puede preguntar. Por lo tanto, si marcara eso, ¿qué cartílago debería ser? Del cual se originaba la cuerda vocal. El tiroides. Ese es el aritenoides. El que marqué es el aritenoides. Recuerden que la cuerda vocal se origina del aritenoides. Hasta el tiroides, ¿no? Exacto. Por eso se llama también el ligamento tiro aritenoides. ¿Ya? Lo que marqué ahí, insisto, es el cartílago aritenoides. ¿Ya? Porque el aritenoides tiene hacia abajo un proceso vocal y del proceso vocal sale la cuerda vocal. ¿Ya? Ok. Si yo miro hacia adelante, ojo, preguntar acá por el dióide es como difícil. Pero aquí debe estar el tiro y oide, o sea, el estilo y oide, será todo, pero está todo enredado. Por lo tanto, no lo preguntaríamos aquí en esta muestra, por lo menos. No es la más grande. Porque está todo como un poquito destruido. ¿Ya? Ahora, de la lengua no hay mucho que preguntar porque justo lo partieron donde estaba la lisa, por tanto no se ve el relieve. Ya recuerden que la lisa está en la porción libre de la lengua y está ventralmente, que es un cordón fibroso que le da cierta estructura. Pero la lengua tenía papilas de dos tipos. ¿Cuáles eran los dos tipos? Gustativas y mecánicas. Y acá claramente se ven por lo menos las que estaban hacia atrás. Esas papilas tenían forma de cono. Por lo tanto, se tenían forma de cono. ¿Cómo se llamaban? Cónicas. 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 Y las papilas cónicas, ¿eran de tipo gustativa o mecánica? Totalmente mecánicas. ¿Ya? Y, bueno, las filiformes ya no se ven porque está todo liso, pero aquí deberían estar. ¿Ya? Ahora, si yo tomo esto ahora, ¿qué debería ser? Todo esto que estoy tomando.